Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Genshin Impact Uff, voy a bajar el volumen, permitidme modificar aquí también, un poquito más abajo, vale, ya está Bueno, vamos a seguir un poco con la story principal Una horita o así, más o menos, es lo que tengo pensado grabar hoy Y bueno, es cierto, no puedo seguir con la story principal ya que no tengo el nivel 23 Así que como no tengo dicho nivel, vamos a hacer misiones, ya que yo necesito grabar algo Y bueno, pues vamos a hacer misiones y cositas por aquí Vamos a reclamar esto del diario Vamos a ver qué pasa aquí ¿Qué tengo para reclamar? A iniciar sesión, vale Los cuatro cargos del día, vamos a completarlos ahora En cuanto, voy a ver qué tenemos aquí Tenemos anuncios de un evento Y anuncios del juego, de descripción del problema Bueno, no me importa mucho Vamos a ver qué nos han dado Nos han dado esto Doscientas, una y cinco Vale, perfecto Vamos a eliminar y vamos a seguir Vale, bueno, vamos a ver qué voy a hacer Vamos a ver qué tenemos de misiones Pues tenemos los encargos Vamos a hacer los encargos Que estos siempre son bastante importantes Y mientras hago los encargos Pues a lo mejor voy a desbloquear un poco de mapa Y demás Bueno, aquí tengo todo desbloqueado Así que vamos a lanzarnos aquí Y ya está No sé, un vídeo corriente normal Haciendo encargos Vamos a hacer más cositas Aparte de encargos Si quiere cargar, claro está Si no, no Vámonos Vale, gracias Es hacia arriba Me marca Entonces es hacia ahí Vale Tengo por ahí piedras Sí, podría subir por esas piedras Vale Vamos a subir un poco Estoy analizando Sí, vamos a subir por ahí Vamos primero a coger todo esto Que nunca nos viene mal Algo de fruta Que luego siempre me hace falta para probarme Así que viene perfecto Bueno, la pluma esta no me hace falta No pasa nada Bienvenida sea Vale, vamos a tirarnos aquí De aquí vamos por Por aquí para arriba Vale Perfecto Desafío contra reloj Supongo que será una pelea contra bichos O algo así Llego hasta arriba No hace falta que vaya hasta ahí Voy a guardar todavía un poco los saltos Para estar cerca Voy a guardar un poco más el salto Vale, aquí ya puedo tirarlos tranquilamente Vamos a esperar a que cargue todo esto Y Bueno, vamos primero a coger la plantita Y ahora hago eso Vamos a montarnos aquí arriba Y que se active esto Vale, se ha activado La puerta de piedra Pues básicamente lo que hay que hacer Es matar a estos bichitos Ay, ahora tengo que subir hasta arriba Ah, vale O sea, estás eliminando a los monstruos Ya entendí Ya entendí Ya entendí Vale, o sea Mi objetivo es llegar ahí arriba Y matando a los bichitos Lo que hago es conseguir más tiempo Vale Ya entendí O sea, no hace falta ni siquiera que luche Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Vale, vamos a tirar por ahí Vamos Sube Sube, vamos por aquí Y ya estaría, ¿no? Falta algo más o ya está Ya está el encargo Qué fácil todo Aquí está el poder de Del Me he puesto el personaje principal Por el hecho de que tengo un poder de tierra Y puedo pues sacar estas cosas Que me vienen muy bien para escalar Por cierto Vale O sea, están súper genial Y encima puedo montar Si lo hago bien Uno encima del otro Bueno Si lo hago bien Vale No, ahora creo que no puedo Da igual, está muy guay Bueno Ya tenemos por aquí un encargo Vamos a hacer más encargos Tengo aquí para coger algo Un bichito de estos Aquí debería de ser azul En esta zona Y... ¿Dónde está? Arriba ¿Estará ahí arriba del todo? ¿O está de camino hacia abajo En plan vuelo? A ver Hacia abajo no lo veo Hay algo ahí Pero no es el bicho No Entonces pongo que estar por arriba Pues tendremos que subir hasta ahí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por dónde puedo? Mira, por ahí tengo un poco de hueco Y luego tiraría por ahí Creo... Creo que saldría bien Vamos a probar Si no sale bien Pues en cualquier caso Me lanzo para abajo Con la X Y ya está Hecho el vuelo Y cancelo básicamente Pero creo que aquí llevo bien ¿Veis? Vale, sí Aquí puedo posarme Y carga Y ahora con la energía De aquí hasta ahí arriba Llevo de sobra Vamos a cambiar Ah, no puedo cambiar aquí de personaje Ahí Bueno, vamos a ir caminando Pegamos unos saltitos Cuando pensamos que me sobre la energía Y ya estaríamos aquí Aquí sí puedo cambiar, ¿no? Vamos a colocar esta flor Ya que está por aquí Me encanta el farmeo Me encanta farmear Vale, el bichito en teoría Está por aquí No sé dónde Vamos a verlo Si no lo veo a simple vista Paso De andar buscando mucho Igual está ahí abajo del todo Vale, en cofre Tampoco lo veo por el aire O ese azul es amarillo En esta zona No sé cuál de los dos Pero no lo veo Bueno Voy a tirarme aquí Y si lo veo en algún momento bien Y si no lo veo Pues no pasa nada En teoría estoy donde Se supone que debería de aparecer Esto es una planta Eso no es Ahí, míralo Vale, no era Aquí no son azules todavía Aquí son estos Perfecto Bueno, vamos a seguir con las cosas Estas diarias Mira, aquí tengo otra Vamos a ir aquí Vamos a hacerla ¿Qué se hace aquí? A ver si puedo evitar al bicho Ya que no quiero pelear Bueno, es un cofre dorado No, no quiero pelear A ver dónde está el encargo Ah, vale Ahí es el encargo ¿Dónde están esos bichos? Ahí está la piedra esa Que la cogeremos después Y básicamente es eliminar A todos los monstruos ¿No? Vale Bueno, esto es como se puede empezar Y por aquí Bueno, esto se baja fácil Bueno, se baja fácil Pero me dejáis Cambiar de personaje Gracias ¿Veis? Y para esto sirve El poder Deo El personaje Vale, a ver Déjame No va a estar Pero estoy con botones Diferentes De donde los tenía Y no estoy acostumbrado a ello Vale, está muy lejos Pero me puedo llegar Puedo llegar si lo hago bien Si soy un patán No lo hago A ver Ahí Vale Vale Déjame Marcar ahí El geo Me voy a subir ahí Vale Vale, esto ya está aquí En el suelo A ver si puedo esquivar Esto del juego Vale, falta uno Que vamos a ver Dónde está Ahí está Es como de antes Te bajo yo de ahí Bueno, pues no te bajo A ver Te pego así En algún momento Tendrás que ir Vamos a curarnos Y ya estaría Y en cuanto se cure ella Vamos a curar al Zimpy Y luego vamos a curar A Bennett Bueno, pues esta estaría Me ha costado un poco más De lo que pensaba Pero no pasa nada Vamos a ir al mapa Vamos a buscar algo más Aquí, mira Aquí tengo además Uh, espera Aquí teníamos un Un fragmento, ¿verdad? Una estela de estas Sí, vale Para coger esto Tengo que bajar Desde ahí arriba Pues Bueno Creo que si me pongo aquí No se activaría, ¿no? Oh, mira Es verdad El poder geo También sirve Para activar esas cosas ¿Vale? Le pones un Con la E Un bicho de estos Y ya estaría Eh Vamos ahora a ir A Eh ¿A cuál podemos ir? Vamos a ir a esta Pero tengo que descubrirla Eh Bueno, pero tenía otra Antes Que era un poquito más sencilla Que esa Vamos a ir a esta Vamos a ir desde aquí A donde está esto Y de paso Eh Le doy al portal De teletransportación Ese Que no le tengo dado Y luego voy al otro lado Y camino un poco más Y le doy al otro portal Eh Vale Es que quiero ¿Dónde hay una? Bueno, da igual Vamos a centrarnos Vamos a ir al mapa Está A mi izquierda Izquierda punta Más o menos Por aquí Hola señor jabalí ¿Verdad que usted se comportará? Es que el otro Está muy fácil Ahí Tengo que cogerla Vamos a poner a Bárbara Vamos a ponerla toda Vamos a meterla al uno La Bárbara es un personaje Donde tengo mucho cariño Y creo que lo voy a Mantener de manera permanente Porque me gusta el tema De las curas Eh Me ahorro muchísimo Desde que la conseguí En O sea En lo que es pociones Todo esto Me ahorro muchísimo Luego en combate La verdad es que Tampoco me es Demasiado útil O sea Hay personajes a rango Que me serían Más útiles que ella Pero Es que no la tengo Por el hecho del combate Es no por el hecho del apoyo Así que Mientras haga su función ¿Cuál es el problema? Eh A ver Vale Está ahí la piedrecita Esta Geo Bueno Yo las llamo piedrecitas Sé que tienen otro nombre Pero para mi son piedrecitas Y esta es piedrecita Geo Y la otra es la piedrecita azul Porque no recuerdo el nombre Eh De los de viento Vale Mira Aquí está el desafío La misión diaria Y luego de paso Activaré también el portal Y supongo que aquí Tendré algún enemigo fuerte Porque es un Es un área Un área estos circulares Y ahí suele haber Enemigos fuertes Suele Vete tú a saber Que habrá ahora Vale No son enemigos fuertes Vale Se ha activado uno Se van a activar Todos los Geo Supongo ¿No? Y supongo Que me darás tiempo Que no correrás ¿Verdad? No sé Se activará uno Cuando active el otro ¿Verdad? Si no me puedo poner Tengo otro personaje Geo Puedo poner los dos Y hacerlo más rápido Vale Y me falta otro Y... Sí Se desactiva La madre que nos trajo Bueno No sé si Bueno Vamos a eliminar Los enemigos Vamos a dejarnos Del otro Porque estoy viendo Que el desafío Es otra cosa Supongo que el otro Habrá que hacerlo En un orden O algo Los enemigos No 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 Esto es Vale, no he olvidado de ti A ver Y baja ahí Y vamos a jugar Ahora aquí Y ya estaría Pues ya estaría completo Ahora lo que me quedaría es por hacer esto de los rituales Que supongo que hay un orden Vamos a probar Vamos aquí Vamos a activar uno Vamos a activar Vamos a activar los cuantos Y si desaparecen O sea, si no desaparecen Entonces es que efectivamente hay un orden O sea, hay Que activar ciertos, no todos O algo así Vale, he activado estos cuatro Vamos a esperar a ver si desaparecen Si desaparecen es que es por tiempo Y si no, es que lo otro Que hay un orden o hay algo que cumplir Para que, bueno, se activen bien todos Vale, no desaparecen Así que efectivamente es lo del orden Si, efectivamente es lo del orden Pues ya investigaré por mi cuenta A ver que es Si, es eso Vale, al darle a todos Pasa algo Vale, ya investigaré por mi cuenta A ver que es No hay ningún mensaje por aquí Ni nada, ¿no? Que no sea alguna pista No, no veo nada Ahí hay uno de viento Que no sé qué hará Bueno, da igual Voy a ir a activar el pilar este Para tener el pilar De teletransportación activo Que está A la misma altura Me aparece aquí A ver, no tiene pinta Estar ahí abajo Vamos a ir hacia arriba Tampoco tiene pinta Estar aquí arriba Vale, está abajo Mira, es un pilar Pero no hubo chute Vale, pues ya está Vale, vamos a coger todo esto Las insignias estas Que algún día me servirán para algo Voy a coger la plantita Vamos a coger el cofre Y ahora me dice Que el pilar está Hacia arriba Vale, o sea Es hacia la otra dirección Entonces Sí, entonces seguramente Sea por aquí arriba Tengo mucho que recorrer Bueno, creo que me da Vamos a ir así Pasito a pasito Porque si meto los saltos Gasto más Entonces pasito a pasito Gasto menos Y Y Si voy a ahorrarme el salto Vale, vale, vale Entonces aquí se recarga Como no estaba seguro De si aquí se recargaba o no Pues Preferiría ahorrarme el salto Bueno, aquí hay un cofre Tampoco hay nada interesante Aunque todo se agradece Todo es un extra bien Eh, aquí que hay Arriba del todo Déjame Ah, no se puede romper Tenía pinta de poder romperse Vale, donde diantres Estra 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 El punto Del transporte Este Vale, ahora me dice Que está más abajo Más abajo ¿Hacia dónde? A ver Anda, míralo Que pillinen Bueno, pues Punto del transporte Desbloqueado Y me quedaría por hacer El cuarto desafío De hoy que es este Así que voy a ir aquí De aquí voy a ir hacia allá Porque todo esto Lo tengo sin descubrir Y de aquí tardaría más Tardaría más Hay lagos Y bueno Prefiero ir por aquí Eh, vamos por allá Al menos creo que Desde el otro lado Tardaría más No lo sé Igual no Aunque del mapa Parezca un gran sitio O sea Una gran distancia Y todo eso Eh La verdad es que Si llegamos rápido Y Nunca hay problemas Vale Déjame mirar Tengo que ir Hacia atrás Justamente Hacia la punta esta Más o menos Por aquí Punta derecha Entonces es más o menos Por aquí Que me ha dado Bueno Esto podría ir a saltos Iría más rápido Pero me gustan los skins ¿Qué le voy a hacer? Vale Tenemos enemigos Son básicos Vamos a Machacarles Bueno Seguimos Algún día acertaré ¿Dónde está el otro? Claro que no lo veo Ah He dado sin querer A la Q Muy mal por mi parte Eso sí está guapísimo En la Q Deja todo cristalizado Está guapísimo Nunca la había autorizado Así que no sabía Cómo era Pero está guapísimo Me molesta Me molesta haber gastado la Q Pero bueno Se cargan rápido Así que no pasa nada Tengo a alguien que curar No tengo a nadie que curar Perfecto Vamos a seguir Era por aquí Si no me acuerdo Vamos a dar el mapa De vez en cuando Exacto Era por aquí Yendo por aquí Ya me aparecerá el pilar Del teletransporte Hola gente Hola, congelate un poco Vamos a volver a congelarte un poco Y ya está Y es Buena El siguiente Es que me había dejado algo Eso no lo puede decir No voy a pelear más Vamos a subir por aquí Para arriba Vale Vamos a dar Vamos a dar al mapa Bien por aquí Voy perfecto No hace falta tampoco Hacer peleas innecesarias Oye Uy, hay un cofre Estará desprotegido Estará protegido Vamos a probar Bueno, primero vamos a investigar esto A ver que hay Nada interesante Vale, segundo Esto Es con piedra geo Si, es con piedra geo No os caigáis, tesoros Porque no voy a ir por vosotros Vale Ahí veo el pilar Y la misión Pues estaba aquí cerca del pilar Vamos a ver donde está el pilar De teletransporte Para activarlo ya Y más o menos Así es como juego yo A este juego Cuando no estoy haciendo El modo de historia Voy farmeando Todo lo que puedo Desbloqueando mapa Y bueno Pasando el rato Porque la verdad Es que tiene muchas cosas Para pasar el rato Vamos a ir a coger esto Hola señor fantasma Que es por tu casa ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde estás? Bueno, luego te buscaré Ah, si vas por aquí conmigo Hola, ¿qué tal? Buen hombre Bueno, buen fantasma Espíritu No sé Lo que seas A ver si creo que vamos al mismo sitio Señor, ¿no? Efectivamente Vamos al mismo sitio Sí, ahí vamos al mismo sitio Uh, enemigos No me gusta que haya enemigos Donde te teletransportas Pero bueno Vale, y ahora vamos a ir ¿La misión dónde está? La misión está aquí Pero hacia abajo A nivel bajo Pues vamos a ver que hay Eh, sentaré un poco mejor la silla Vamos a ver que hay A nivel bajo Supongo que serán Esos enemigos Me da a entender a mí Sí, son estos enemigos Bien, pues vamos a acabar Con este primero Vale Vale, este ya estaría Vamos a activar esto Uf Bien, bien Bueno, me he dado Bueno, vamos a activar Las habilidades Hay que dejar un poco el caos Porque está todo aquí junto Pero está controlado Está controlado Vale Aquí hay más No pasa nada Dios, el poder este Es una pasada O sea, de esas cosas hay concentrados Y es que nos destrozas Es una pasada Y encima recupero Para poder luego Volver a activar el poder O sea Es una pasada Vamos a explotar el barril ese Vale No se puede romper A veces se pueden romper estas cosas Creo que ya tengo hechas Todas las misiones Vamos ahora Recolectar Lo que me dan Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir a un sitio seguro No me doy tiempo Cazar algún pajarito Hasta aquí Que no quiero luchar Vale, aquí estamos bien Vamos a ir entonces A esto Ya he hecho todas las del día Vamos a recoger los encargos Vamos a hacer lo mismo El tema gremio Me quedaría por descubrir estos pilares Pero ya los descubriré Vamos al gremio ahora Vamos al de la ciudad Donde he empezado Que no está de más vista La vez en cuando Si encuentro El coso Aquí Gremio de aventureros Teletransportada Por cierto Está grabando Porque si no Sería muy divertido Sí, perfecto Pues más o menos Es lo que se tarda media hora En hacer las misiones Diarias Y bueno Y bueno, si lo haces un poco más rápido que yo Tienes mejores jugadores Pues tardas Me gusta un poco Es más o menos intuitivo Lo de la media hora Eh, vamos a curar No, cipino A este Vale Y tengo que ir al gremio No sé por qué estoy yendo En dirección que no es Por aquí, gracias Aquí está el gremio Aquí a la derecha Ya sé quién eres Tame Esto Vale Experiencia de amistad Mora Y demás cositas Vamos a recompensas de rango A ver qué tenemos Se ha subido Y me falta por subir todavía un rango Eh, bueno Poco más de un rango Porque ya estaría luego en el 23 Pues vamos a subir al 23 Y luego dejaré el vídeo Eh A ver Tenemos Todas estas cosas Eh Viaje gastronómico Duelo culinario Eh Vale Vamos para allá A la M Te transportamos aquí Y vamos a patita Hasta ahí Que está cerquita Del punto Desde el transporte Hola señor Ahí va un espíritu No sé dónde está el espíritu Ahí estoy viendo algo que quiero Bueno, mira Ahí está el espíritu Vamos a investigar un poco esto Tiendo a perderme mucho Intencionadamente O sea, no es por despistes Cuando exploro Pues para Bueno Encontrar todo tipo de objetos Cositas y demás Eh Perdón Que me he confundido A veces también me Pierdo por errores No No siempre es por exploración A veces que soy un patoso Y ya está Ay A ver A ver ¿Puedo esto Subir para arriba? Gracias Muy amable Un santito más Perfecto Ahora tengo que quedar aquí Encima de la casa ¿Dónde está la casa? Que no la quiero liar Vale, perfecto Vale, perfecto Y ahora ya sé Que puedo seguir con la misión Hola Bardo Había otra cosita Que quería coger No recuerdo ¿Dónde estaba? Ah, mira Ahí estaba Cierto Había visto otra cosita Para coger Vamos para allá A ver Vale Gracias Por hacerme caso Ahí estamos Bueno, ahí hay otra Como veis Me gusta coger Todo lo que vaya encontrando Y más setas de estas Que las encuentro muy poco No digo que haya pocas No, que yo las encuentro poco Así que no sé Si es que hay pocas o no Vale Por ahí no me deja escalar Aquí había algo Aquí había algo Sí Vale Por ahí no me deja escalar Escalando el árbol Llegaré a algún lado Voy a escalar un poco más El árbol Pero ¿Por qué te caes? Estaba justo a punto De hacer el salto Malas persianas A ver Por aquí Sí, por aquí Perfecto Volaría que aquí Me pudiera caer dentro ¿Sabes? Y quedar en su casa Y... Hola Soy Papá Noel Uy Zanahorias Zanahorias Bueno Creo que es hora De seguir con la misión Y dejar tanta exploración A ver Hola Dime ¿Estás seguro? Sí, por la millón de veces Sí Eso no es posible Todos vivan en Springvale Esto es Estrano ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es? Mmm 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 300 años ¿Qué? ¿Pueden humanos Realmente... Eh... ¿Eso realmente makes sense? Oh Like the way That you... Still It's hard to believe But it doesn't seem like There's any... Ok, so... ¿Puedo saltar todo esto? ¿Qué es? ¿Olaf? ¿Olaf? Oh, I'm sure I've seen that on... I can't remember Which generation It was from But... It was... So... A great, great, great... What an... Re-man... Ah, yes You should come with... Si, total La misión está secundaria Tampoco me importa mucho Oye, ya me importa poco La historia principal O sea, me gusta y tal Pero, no sé Me da mucha flojera Tener que leer Y al fin y acabo Para jugar esto Tampoco es que Necesitas entender La historia principal Simplemente entender Cómo va el juego A ir cogiendo Soltura con él Y ya está Mmm... Aquí aparece algo Para coger Uh, muchas cosas Rábanos Y zanahorias Y más zanahorias Y más zanahorias Voy a quitarte el fuego Vale, no era así ahí Pero, ¿cómo aparece Un bicho en la ciudad? Muy mal, eh Ahora sí Voy a quitarte el fuego Así Que sin fuego No se puede cocinar Lo estaré, lo estaré Supongo Venga Venga Asiste a Tianling En esta cosa Pues vamos con Tianling Ay, chualling Que lío me das Busca todos los peces Coño Eh, a ver Ah, voy a pelear No hace falta pelear Ahora no Me hace apujar Llevar esto No quiero cocinar Yo he dormido A Tianling ¿Cómo ayudo a Tianling? Dime Pero, ¿cómo te ayudo? Ah, reduce las llamas Vale Esto, así O esta, así O qué llamas ¿Qué llamas, challing? Te he reducido las llamas Oh, esto es prácticamente chalco También, yo creo que nuestra maña es un poco fraca Me hace un chiquito de chiquito de chiquito Y asegurarte que es Para el monstruo dulce Y darle la brocheta de champiñones y pollo deliciosos a Tian Mmm, el maño está en la carretera Pero estamos atentando para la perfección aquí ¿Un cierto qué? ¿Un cierto? Sí, definitivamente necesito un boom Yo solo pensaba que sería Déjame ver ¿Un especial regional? Sí, algo que es nativo a esta área Pero no es todo No me importa si es Ah, mmm Bien ¿Qué? ¿Encuentro un ingrediente de...? Gracias, chicos Ahora, muéjame qué... ¿Qué? No sé qué tengo que darle Ah, que te podía dar estas cosas A ver, ¿qué? Alas de colores brillantes Mira, cuando te puedo dar cualquier cosa A ver, darte esto Es lo que menos... Es lo que más tengo Do you really want to add... It's a little... It'll be fine This was an excellent find, guys Now... It looks like Jean-Ling's main dish is almost done Let's go and see Side dish Wait, are you sure it's no trouble? Here And here Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Mmm... With some minor improvements, so eat... This is so complicated The technique doesn't matter And you must be passionate I trust you guys I'm not confident Come on This is the... No quiero el anuncio Quiero coger mi repollo Y mi rá Vale Un rollito de jade delicioso Necesito para eso Pollo, pescado, pescado, carne Carne Rollito de jade Aprender Vamos a aprender esto Vamos a aprender también estas Que están aquí Si era aprender Y ahora vamos a ir aquí A ver el rollito De no sé qué ¿Veis lo bueno de ir cogiendo todo lo que pilla? Es que luego tengo cositas para hacer Eh... Pues vamos a cocinar esto Me he pasado Me he pasado No me gusta pasar Ahora sí Eh... Me da para otro, así que Perfecto Perfecto Así, sí Así, sí Eh... ¿Dónde estás? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde estás? Uff This was a fine Both chefs dishes today Were nothing But This is a competition And there can only Shang Ling Y de que me extraña I thought I was sure to win With pork chops so fresh They were practically still But It turns out that's still no match Excuse me Did you say this was cooked from Extinct Yep ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Oh my goodness Oh my goodness A single mouthful Must be worth A hundred The amount you'd make If you sold this could support Every hunter in town For years to come Oh my goodness 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 The thing The main thing Is that you enjoyed eating Anyway Now our judge has given us Verdict It's time for everyone Me Mm Losing is no fun But it was worth it For the chance To eat such superb cooking This is gorgeous too Were it not for that Exquisite boar And ex Paimon's turn to eat I will have a taste Oh My This is the taste Of Spring Vale Or rather This is the last Hey now Cheer up If you like the taste Really The boar maybe But the taste isn't I can simply recreate it Using different ingredients Putting a smile On customer's faces It's A good time But everyone's gone now Let's go and say goodbye To Xiangling Ehhh ¿Dónde estás Xiangling? A ver La chiracudeiro ¿Dónde está? Aquí A ver ¿Quién me vas a dar? Thanks you guys Without your help I don't end Without you I'm on one of Oh So wouldn't have gotten So full Not sure I'll probably start Hiding back to Lu I don't like to plant Who knows Xiangling's gone Bueno Básicamente Creo que vas a volver Al pueblo Así que And if you want I'll teach you how to cook Some of my latest invention It's a deep See you again soon Uy Vale Viaje gastronómico Completado Vamos a ver Que tenemos un objeto Si hay algo interesante Sobre todo en armas Y estas cositas No hay nada interesante Bueno me han dado esto Que ahora la puedo subir De nivel Así que eso está muy guapo El arco Todavía no tengo a quien Ponérselo Por aquí no hay nada Nuevo Así interesante Me he pasado una Por aquí Para la experiencia Que tampoco es muy interesante Y aquí están los platos Bueno El hecho Quemado Pasado Y el delicioso Hay ciertas cosas Que tengo que conseguir más Como estas flores Las setas estas Por eso me gusta Recolectar todas las que veo O estos Son ingredientes Bastante raros De encontrar Encontrar muchas setas comunes Pero Pocas de estas Entonces bueno Son bastante Necesarias Y luego aquí Tengo todos estos libros Que no sé Qué narices hacer con ellos La verdad No sé si leerlos Sirve para algo Algún día Me pondré a leerlos Y miraré También esto de las obras No sé para qué sirve Porque ya he hecho esta misión Pero está aquí Y Bueno Tengo estos Encuentros del destino 8 Que me faltarían Otros dos Tengo esto Tengo esto para Poder desbloquear Dos cosas de estos 9 Pero necesito más Y 11 Pero necesito más Así que bueno Tengo cositas varias Por aquí Interesantes O al menos Vamos a compilar logros Maravillas del mundo Vamos a recoger Vamos a Ver Qué más tenemos por aquí Qué podamos hacer Algo rápido Todavía no soy nivel 23 Me falta Me falta Tenemos la de un libro Perdido Que esta también La estaba haciendo Vamos con ella A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo O por lo menos Avanzar un poco Con ella A ver Vamos aquí A transportarnos Esta si mal no recuerdo La había empezado En la ciudad O bueno Pueblo Villa Lo que sea Había hablado Con un par de personas Sobre un libro Que habían perdido Que se había cogido De la biblioteca Que no se devolvió No sé qué rollos varios Y luego había llegado Hasta esta gruta Bueno no sé por qué he cambiado Si todo Todos pegan igual Al menos que haga eso Y había llegado aquí Hasta esta gruta Y no había entrado Así que vamos a entrar aquí Desafío de un jugador Eso ya lo sé Los personajes Se van a quedar Como están Y vamos para allá Está grabando ¿No? Está grabando 45 minutos Perfecto A ver No es muy bien Como va esto Si borras un libro Tienes que retornarlo No habrá excepciones Vale Vale Entiendo que estos son túneles De viento Que me elevan Así hacen que Vuelve Vale Oh mira que hay un túnel Y hay un cofre Así que vamos a tomar el cofre Yo cuando veo cofres Quiero cofres No, no, no Deja que me caiga Leches Que es lo que quiero También creo que puedo romper esto Mejor romperlo Pero mejor con una espada Como Dios manda Y dejarlos ahí De rayitos ¿Sabes lo que te digo? Vale Es que no lo había mantenido bien Bueno Creo que por aquí Es por donde no debería de pasar ¿No? No, exacto Pues sí, no sé Es muy confuso todo Vale Entiendo que esto No puedo pasar por ellos No sé qué pasará Si los atraviesa O sea, quiero decir Si me tocan Vale Aquí tengo que llegar Esto me elevará para arriba No tiene complicación alguna Luego llego aquí Aquí voy a pararme Porque hay cofres Sí, va Ya atacaré eso luego Primero déjame romper esto Déjame desbloquear un par de cositas Coger Los cofres Romper las cajas Vale Y ahora ya haremos esto Ah, con un toque Era bastante Así que haría falta más ¿Pero puedes? Vale Eso No subirte encima Madre mía Mmm ¿Dónde está aquí? Eh Vale Ah, que se voy a incluso la plataforma Pues vaya Vale Aquí hay enemigos Se ve venir A la legua A ver Se ve venir A la cristalización Me encantan los cristales Por Dios Todas las cristalizaciones Me encantan No hay nada por ahí Que pueda pillar ¿No? He visto unas cajas Pero ya me da pereza bajar Así que voy a dejar ahí Esas cajas Vale No hay nada interesante Uh Carne Bien, bien Vale 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 Y creo que estaría ¿No? No Está uno de ellos Quedaría el otro todavía Vale Vale ¡Uff! ¡Ostras! ¡Que esto va por tiempo! ¡No me había dado cuenta de ello! Vale, he perdido. Va por tiempo y no me di cuenta de ello. ¡Qué penoso soy! Vale, ¿se va por tiempo? Vamos a centrarnos, entonces. Vamos a ir enemigo por enemigo. Vamos a ir eliminando así a los grandullones. Vamos a ir sumando tiempo también con los pequeños. Vale, que no baje el tiempo. Vamos a ir. Ah, es malo. ¡No me! Claro. ¡No me jodas! Oye, esto es surrealista, ¿verdad? No me jodas. ¡Ah, tío! No me jodas. Más suerte no podías tener. Te la he tomado por saco, tío. A ver, otra vez. Me jodas. ¡No me jodas! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 puto ataque, es que cada puto ataque, es que cada puto ataque me congela, su puta madre, a ver, otra vez, que más, esto me respondía, me respondía, ahí está, el 5, el 5, el y 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 vale, ya está, por fin ha costado, ha costado lo suyo pero por fin está y 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 ahora vamos a activar esto vale no soy de de utilizar ascensores supongo que tendrás un cofre solo para un libro no no yo no 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 si y y y y y ¿Por qué no me dejaré borrarlo? No hay limitado de tiempo para ti. Te registraré como custodio, en lugar de borrower. Este es un privilegio exclusivo, reservado solo para ciudadanos confiados. Muchas gracias. ¿Exclusivo privilegio? ¿Por qué esta... Excuse me? ¿Estás de alguna manera desatisfeada con mi trabajo? ¡Bien! Estás amenable a razón, entonces. ¡Ah! Quiero que pudiera mantenerte a mi lado como asistente personal. Mi trabajo aquí está terminado. No olvides de registrar en la... Vale, pues mira, nos han dado más cositas. Vamos a coger todo lo que nos han dado. Luego por aquí no hay nada más. Y vamos a terminarlo. Y ya está el dichoso libro. Uf. ¿Ha costado? ¿Ha costado con eso del tiempo? Ha costado bastante. Bueno, más de lo que pensaba. O más de lo que me ha costado hasta ahora acabar una misión. En cualquiera de los casos, pues me ha costado. Mmm... ¿Armas nuevas poderosas? No. Tendré que hacer limpieza algún día de estos. Nada interesante. Vamos a ver dónde está esta señora. 700 metros o kilómetros o lo que sea. Eh... Vale. Tenemos que ir hasta ahí. Así que vamos a ir a este punto. Desde el transporte. Que está ahí al ladito. Solo hay que caer encima. Además, literalmente. Vamos a dejarlos caer. Y antes de llegar al suelo, pues le damos otra vez a las alas. Y así evitamos el daño de caída. Porque hay daño de caída y es... Es un fastío bastante grande. Eh... Vamos a ir por aquí. You've returned. The paperwork is done. Thank you, miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Look! Over there on the shelf. Isn't that- and look how many copies there are. Haha. The Tevat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the le- Oh. Take one. Considerate your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little... Hmm. The Tavunk Travel Guy was just baiting... I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into... As compensation for dragging you into all... Wow! Lisa went and bought us some... In fact, they were intended for our next outing. But, never mind. Podemos discutir la actividad de la próxima vez cuando viene el tiempo. Espero que estés disfrutado con ello. ¿Aumentar tu rango de aventura? Ah, eso ya lo sé. Ya sé lo que hay que hacer. Bueno, es solo nivel 22. No hay manera de subir el 23 todavía. Así que bueno. Nada, creo que voy a ir dejándolo por aquí ya. Es muy probable, sí. Voy a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Poder lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.